Música Ponte una falda que se acolora Que hoy es domingo y vamos a bailar Tu corazón es mi fiesta de amor Compremos pescado, panela y ron Y que vengan todos En la terraza ponte junto a mi Cuéntame tus sueños y un poquito mas de ti Que el trabajo no me deja querer Y mi única riqueza está en amarte Y sube, sube, sube La música del pico Y llévame hasta las nubes Bailemos juntos tú y yo Violines subiendo al oro Y perfumes del paso del baile Llanca de esbeltez De reina virgen santa negra Y un calipso de tambores de acero estipan En república negra de Trinidad Abre puerta y ventana de una vez Voy a ponerse Voy a poner los discos de joe Entre los dos Quítate ya la falda color Que hoy es domingo y yo te voy a amarte Al martes Y sube, sube, sube La música del pico Y llévame hasta las nubes Bailemos juntos tú y yo Y sube, sube, sube La música del pico Y llévame hasta las nubes Bailemos juntos tú y yo Y sube, sube, sube La música del pico Y sube, sube, sube Y sube, sube y sube Y sube, sube, sube Y sube, sube, sube Y sube Y sube Tengo un pico radiola Escaparate de música gigante De una esquina Aquel pico radiola Operado por el negro Manuel Padilla aquí en esta alejandría de barrio donde el cuarteto somos todos porque tan bien escondidas a cualquier momento hemos de fabricar nuestra propia cerveza entonces el picor radiola escaparate melodioso de música gigante lo ponen el once sea fuego lustral mía con lo cual estuve percibiendo un caracol adentro de olas